Hola mis chinitos y los deers. Bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Dimash, Laura, Fabian, Aida, Garifaina y Te Amo Asi. Y la canción es Te Amo Asi. No sé qué estilo es esto o más información. Solo fue una recomendación en mis comentarios. Así que bueno, vamos a ver más Dimash. Así que vamos. Dime en los comentarios de donde esté. Gracias. Solo porque creo que es chido. Vamos. Creo que esto es más de la opera. Obvio, muy, muy, muy impresionante, muy genial. Pero cuando oí Dimash esta vez pensé que, oh, él es, necesita él en una, en una película de Disney. Puedo ver, él es como un character en una, una historia. O, obvio, él va a sonar muy bien en ese, pero no importa. Solo fue en mi cabeza, en mi mente, ese pensamiento, es la palabra? No sé. Pero no importa. Pero no importa. Dimash suena muy bien. Dime en los comentarios. Creo que esto es Laura Fabian. Así que dime en los comentarios información sobre ella. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Suena muy bonita, muy hermosa, sí, para este estilo de música, en mi tiempo solo escuché este estilo cuando es en una película, así que tengo imágenes de películas en mi cabeza y este es perfecto para, para este, sí, muy, muy, muy awesome. Me gusta el piano allá. Nuestra musica de rapaz, tra el maggiore y el minore esplode que el dió, hasta el último respiro yo te cercheré, la sonoridad y la eternidad como poesía, melodía, soy tu, vito mío. Nuestra musica de rapaz, tra el maggiore y el minore esplode que el dió. Creo que esto es la primera duet vi con, o veo con Dimash, canta con otras personas, suena muy bien y también esto es la más, consiste más, su voz suena muy bien Dimash, pero no, como otras canciones de Dimash, no es alto, bajo, alto, abajo, algo así, pero suena muy bien. Sí, esto suena para mí más de una película, un teatro, pero obvio suena muy bien. El piano aquí, me gusta. Gracias. Gracias. Como siempre, muy genial de Dimash. Dime en los comentarios si hay más canciones o actuaciones de Dimash con otras cantantes. Quiero ver y quiero hacer reacciones. Sí, dime en los comentarios. Mira, ella le gusta a Dimash. Sus ojos no puede... No sé. Hasta el último del video. Chao, mis chinitos y los deers. Chao, si.